El reconocimiento en honor de uno de los consejeros editoriales fundadores de la revista, don Rubén Aguilar Monteverde, quien con su opinión siempre enriqueció el debate al interior de este consejo y contribuyó con su visión empresarial honesta y profesional en esta y muy diversas iniciativas de distinta envergadura, desde fundaciones asistenciales, la propia Junta de Asistencia Privada, el Centro Mexicano para la Filantropía, la Fundación Mexicana para la Salud o los consejos de administración de organizaciones como Grupo Financiero Banamex, Grupo Carzos y Népolis, entre muchas otras. Es así como el legado de este gran hombre para la vida empresarial y la responsabilidad social en México nos motivó en su memoria a instituir el premio que lleva su nombre. Le pedimos a Rubén Aguilar Valenzuela, su hijo, nos comente sobre la personalidad que esta noche recibirá el premio. Rubén, te dejo la palabra. Muchas gracias. El padre Enrique González Torres nace en 1940 en la Ciudad de México. Desde los ocho años sabía lo que quería ser. Lo cito. Nunca quise ser otra cosa desde que estudiaba con los maristas en el Instituto México y nos preguntaban qué quería ser. Yo decía que sacerdote. Al Instituto Patria entra en segundo de secundaria y al terminar el primero de preparatoria, a los 17 años, ingresa al noviciado de la Compañía de Jesús, hace votos perpetuos y luego va a Sragosa, España, a estudiar literatura como parte de la formación de los jesuitas. Eso de 1959 a 1960. De 1961 a 1963, Enrique hace la licenciatura en filosofía. Los jesuitas, entre la filosofía y la teología, realizan el magisterio que desarrolla en el Instituto Oriente de Puebla, donde da clases de 1964 a 1966. De 1967 a 1971, estudia los cuatro años de la licenciatura en teología. En 1970 se ordena sacerdote, alcanza lo que desde niño quiso ser. Al cierre del Instituto Patria solicita al provincial hacer una maestría en educación en la Universidad de Stanford en California y ahí está 1971 y 1972. A su regreso, se incorpora como subdirector de Fomento Cultural y Educativo la institución que sustituye al Instituto Patria. De 1976 a 1983 es director del Centro de Estudios Educativos que funda Pablo Latapín. En 1978 crea atención al anciano y promoción social para atender a personas de la tercera edad. Y en 1998 esa misma institución en Torreón, Coahuila. El 19 de septiembre de 1985, con el terremoto, Enrique se presenta a las horas en la Cruz Roja. Ve que hay muchos voluntarios. Decide entonces participar de su condición de secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Social. Lo cito. Días después, como parte de esa comisión, comencé a recibir a extranjeros, personas de instituciones eclesiásticas de todo el mundo, que nos pedían que preparáramos proyectos para aplicar los recursos que habían reunido. Convence entonces al cardenal Ernesto Corripio, arzobispo primado de México, de crear la Fundación para el Apoyo a la Comunidad, FAC, para ayudar a los damnificados del terremoto. Lo dirige de 1985 a 1995. En 1989 crea el Fondo para la Asistencia y Promoción Social, Favrode. El cardenal, la propuesta de Enrique, establece centros de apoyo a la comunidad en las ocho vicarías de la Antioidosis que se abocan a la vivienda, la generación de empleo y la asistencia social. Esta obra recibe el apoyo de Cáritas Internacional. En ese entonces lo busca Manuel Camacho, encargado de la reconstrucción de la ciudad y de manera coordinada con el gobierno, FAC hace cientos, cientos de viviendas para entregarlas a las familias que habían perdido su hogar. En 1987 es la creación de la residencia Reina Sofía para atender a personas de la tercera edad y de 1990 la Casa Javier para dar ejercicios y retiros, las dos situadas en la Ciudad de México. En 1996 se le nombra rector de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe y allí está hasta 2004. En 2007 funda el Tecnológico Universitario Valle de Chalco que en 2019 se incorpora a la Ibero. Ya antes, en 1991, ahí mismo había creado el Centro Comunitario Juan Diego. El libro Desafíos y Horizontes para un Humanismo en Acción para Mejorar la Sociedad lo publica en 2007 y en 2010 del Amor y la Eternidad, que reúne artículos y reflexiones que desde la fe abordan distintas temáticas sociales. Enrique, que nunca para, en los últimos años se ha dedicado a apoyar la difusión de la obra de los jesuitas en la Nueva España en colaboración con Alberto Ruiz Sánchez y Alfonso Alfaro de la revista Artes de México y junto con los dramaturgos Luis de Tavira y José Ramón Enríquez, que fueron jesuitas a la promoción del teatro para dar a conocer la vida y la obra de los jesuitas Francisco Javier Clavijero, Pierre Teilhard de Chardot y Mateo Ricci, personajes a los que Enrique admira. Del teatro dice, lo cito, creo que con él se hacen presentes los sentimientos, se trae la historia, otras historias a nuestro momento. A diferencia de leer lo que pasó como lo hace la historia, el teatro permite participar en la dramatización de lo que pasó, sentir la vivencia humana. De las personas con las que conversé para preparar esta presentación, hubo una constante, es lo que mejor define a Enrique, que siempre se hace presente con su apoyo generoso y solidario en las situaciones de dolor e injusticia. Enrique, en sus años de jesuita, ha sido fiel a lo que motivó su ingreso a la orden, lo cito, desde niño tenía un sentido de búsqueda de Dios y entré a la compañía de Jesús porque quería seguir una invitación sagrada, realizar trabajos de caridad, de comprensión, organizar proyectos, crear instituciones. Y quiero, para terminar, recordar que en muchos proyectos Enrique estuvo muy cerca de mi papá y mi papá de Enrique. Enrique, gracias. Y ahora damos lugar al mensaje que Enrique nos ha grabado. Un saludo afectuoso a todas las personas e instituciones que hoy han recibido un reconocimiento por sus esfuerzos en el servicio a los demás. Los felicito a todas y a todos. Y agradezco al Consejo de Ganar Ganar por haberme elegido para recibir el premio del año 2020. Este premio tendrá un lugar muy especial en mis recuerdos y será un aliento permanente para seguir buscando nuevas maneras de abrir espacios de vida y realización. El premio recordará a Don Rubén. Con Don Rubén compartí en muchas ocasiones mis ilusiones por crear nuevos proyectos que permitieran más vida y esperanza. Él me animó a seguir adelante cuando se presentaban dificultades, muchas veces malentendidos y contratiempos. Compartí con él también mi fe en el amor y en la trascendencia de nuestras vidas. Con su consejo fui comprendiendo más que el verdadero sentido y valor de la pobreza evangélica consiste en hacer que nuestros recursos materiales y espirituales, pobres o muchos, se convirtieran en factores de enriquecimiento de los demás. Amar es crear cosas bellas. Esta frase que he repetido muchas veces me ha servido y me ha inspirado para hablarles a jóvenes estudiantes, a matrimonios, a trabajadores y empresarios, a comunidades en distintas circunstancias de su vida. Todos tenemos una misión en nuestra vida y la tenemos que ir descubriendo día a día bajo la inspiración del amor. Amor que empieza siempre con una ilusión, se concreta con el trabajo de día a día y llega a su plenitud en la contemplación que con la gracia de Dios hemos hecho. Muchas gracias por el premio, muchas gracias por hacerme sentir de nuevo tantas cosas bellas que he gozado en esta vida, en el consejo de amigos, en el recuerdo del amor. Gracias a todos y a todas. Exactamente el premio que se entrega, el premio que lleva el nombre de don Rubén Aguilar Monteverde. Muchas gracias a ambos y a toda la familia Aguilar.